Muy bien, continuamos con más información en el Noticiero 9 Central. Vamos a cambiar absolutamente de tema porque venimos al ámbito de la capital de la provincia del Chaco porque el municipio continúa con diferentes trabajos de saneamiento y de obras, esta vez en el barrio de Villa Chica, en donde se han realizado trabajos en lagunas y calles. Rivera o lo que se dice borde de laguna, con distintas acciones, consolidando el suelo, profundizando todo el perímetro para que tenga más reservorio la laguna, para los días de lluvia y también a la vez con obras importantes como veredas, ejercitadores aeróbicos, juegos infantiles, bancos, el muelle, los visibotes. ¿Qué nos permite esto? Nos permite trabajar verdaderamente con una planificación como lo venimos haciendo en la ciudad que resuelva varias cosas a la vez. Nosotros nos propusimos trabajar en un plan de obras que permita resolver un problema histórico de la ciudad que es la inundación por lluvia. Siempre en la ciudad de resistencia cuando llovía mucho se inundaba. ¿Por qué? Porque tenía todas las lagunas tapadas, porque no tenía obras de desagües estructurales y siempre nos pasábamos peleando que esto era del APA, que de la provincia, que no tenía nada que ver la muni. Nosotros hicimos un plan director, estamos ejecutando obras hídricas, conductos de desagües pluviales troncales, pero también tenemos un plan para recuperar las 22 lagunas de la ciudad, que son los reservorios de agua donde el agua va cuando llueve mucho en la ciudad. Por eso ya hemos recuperado el lago del Parque de Febrero, la laguna Francia, la laguna Seitor, la laguna Arguello, que la hemos limpiado y ahora estamos en etapa de obra. Ahora aquí la laguna de Villa Chica. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos por el simple hecho de que mucho tiempo la laguna estuvo tapada de pasto, de camalotes, y bueno, y que ahora limpien, es como que se renueva el ecosistema, sería, los animalitos empiezan a andar, fíjate que ahí sacaré que andan, y bueno, y nosotros también como que se renueva el aire de los vecinos, de estar acá, nosotros vivimos acá nomás, así que... Sí, fíjate que acá en la ermita los domingos los chicos se juntan a jugar, traen sus animalitos, las familias vienen a compartir los mates y todo eso, y bueno, también nosotros, bueno, como vecinos que estamos acá enfrente, cuidamos mucho este espacio. Una alegría inmensa, porque nosotros hicimos muchos años, pedíamos notas y notas, y no, 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 no hacían caso. Y bueno, yo le decía a mi esposo, puede ser que para fin de año limpien, ¿vio? Porque yo veía siempre que limpiaban las ruedas, y siempre de acá quedábamos todos abandonados, pero acá es una laguna hermosa, acá vienen a pescar, hay patitos, hay yacarés, hay de todo ahí, sí, sí.